Y este es el sabor de la voz del pueblo, Miguel Carmona Estaba soñando cuando apareció, con ojos hechiceros y ella me enloqueció Mis amigos dicen que no es para mí, pero es solo ella quien me hace feliz Es solamente ella quien me hace feliz, es solamente ella quien me hace feliz Solo se cosecha lo que se plantó, por eso me dicen que soy un soñador Y digo lo que representa en mi vida, ella es mi hambre, mi sed y mi herida Tú sabes no soy débil, soy un hombre fuerte Sé que siempre tengo los pies en la tierra Por esa mujer yo voy hasta la guerra Ay, es amor, ay, 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 es amor, es el amor Ay, es amor, ay, 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 es amor, es el amor Yo siempre te amaré, amor Patricia Martínez Esto es para ti Y digo lo que representa en mi vida Ella es mi hambre, mi sed y mi herida Tú sabes, no soy débil, soy un hombre fuerte Sé que siempre tengo los pies en la tierra Ay, por esa mujer yo voy hasta la guerra Ay, es amor, ay, 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 es amor, es el amor Ay, es amor, ay, 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 es amor, es el amor Ay, es amor, ay, ay, es amor, es el amor Gracias por ver el video